Vamos ahora a Acapulco, en Guerrero, hay al menos 100 elementos de la Policía Auxiliar Estatal bloquearon el Boulevard de las Naciones en la conocida zona Diamante. Exigieron que las autoridades correspondientes apliquen prestaciones laborales que les retiraron, como la entrega de uniformes, están pidiendo también un seguro de vida, bonos. El bloqueo afectó a turistas, usuarios del Aeropuerto Internacional de Acapulco y también a los habitantes de la zona que deben transitar por esta zona. Es por la falta del salario, del seguro social que nos quitaron, del aumento a todas las peticiones que hemos hecho, que no se nos ha dado respuesta en ningún momento. El seguro de vida que nos los quitaron y si lo queremos adquirir, nos lo están cobrando. A los compañeros que están de gravedad por alguna enfermedad o que tuvieron anomalías, que tuvieron algún incidente en su trabajo, les quitaron los derechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!